si es que generan ingresos de youtube muy probablemente les ha llegado un correo similar al que están viendo en pantalla donde se nos informa que a partir de junio del 2021 google estará aplicando retenciones fiscales de eeuu para pagos de creadores que se encuentran fuera de eeuu en este correo también se nos menciona que debemos de realizar un formulario sobre información fiscal y de no ser así es decir si no regresamos este formulario antes del 31 de mayo de 2021 se nos podría aplicar una retención de hasta el 24% en nuestros ingresos generales generados en todo el mundo esto es decir que si por ejemplo nosotros ganamos mil pesos y no hacemos el formulario de esos mil pesos nos estarían quitando el 24% que serían 240 pesos así que para evitar que nos quiten el 24% de nuestros ingresos generales debemos de realizar este formulario si realizamos este formulario muy probablemente se nos aplique una retención de cierto por ciento pero únicamente en los ingresos generados de eeuu y no al ingreso general así que para mantener todo en regla y no perder tanto dinero por no hacer las cosas bien les recomiendo que realicen el formulario que justamente en este vídeo les voy a mostrar cómo lo pueden realizar pierdan y dentro de pagos tendremos esta opción en el apartado de perfil y pagos que nos dice información fiscal de eeuu aquí podemos editar esa opción y ahora nos aparecerá la siguiente información que debemos de completar aquí nos preguntará que qué tipo de cuenta estamos presentando si es que son una única persona simplemente seleccionar en individual si es que son un grupo de personas o una empresa pues obviamente seleccionar persona jurídica o entidad en este caso vamos a seleccionar individual vamos a dar en siguiente aquí abajo nos aparecerá o nos preguntará si es que somos ciudadanos o residentes de eeuu aquí ustedes contestarán según lo que son en este caso yo por ejemplo voy a explicar específicamente para méxico si es que son de algún otro país si es que son eeuu pues a lo mejor las cosas cambien pero en este caso voy a explicar principalmente o específicamente más bien dicho para personas que residen en méxico así que bueno en este caso yo soy de méxico no soy ciudadano o residente de eeuu así que aquí seleccionamos en que no vamos a dar ahora en siguiente y nos preguntará el tipo de formulario que queremos contestar si hemos contestado que no somos residentes o ciudadanos de eeuu vamos a seleccionar esta opción que es 8 ven w 8 ven seleccionamos esta opción y damos en comenzar el formulario 8 ven ahora aquí tendremos que completar nuestra información personal primero que nada vamos a ingresar nuestro nombre completo es decir si tenemos los nombres tenemos un nombre y nuestros apellidos pues tendremos que poner acá abajo en relación social o entidad excluida esto es únicamente si es que son una empresa o un grupo de personas que tienen un nombre específico en este caso pues yo soy una persona individual es decir solamente yo trabajo para mí así que no tenemos que poner nada aquí ahora vamos a país de ciudadanía aquí obviamente van a seleccionar su país que en este caso como las emociones específicamente para méxico así que seleccionar en méxico en mi caso y ahora nos dirigimos a esta parte donde tendremos que ingresar un team internacional aquí va a depender si es que ustedes ya cuentan con su rfc si es que ya están registrados en el sat y ya cuentan con su rfc pues bueno aquí tendrían que ingresar su rfc para que de esa forma les apliquen un descuento o una disminución en lo que son los impuestos que van a pagar más adelante si es que ustedes no tienen un rfc si es que no están registrados en hacienda si es que no están dados de alta en hacienda pues simplemente no pondrán nada pero lo que pasa es que les van a aplicar una retención del 30 por ciento pero se supone que específicamente para la publicidad por así decir lo que generen en eeuu si generan publicidad en méxico en colombia argentina en españa se supone que ahí no les cobrarán impuesto solamente en la publicidad que aparezca de eeuu por así decirlo pero en fin aquí les recomiendo que pongan su rfc mayúsculas y una vez hecho eso damos ahora en siguiente la siguiente información que debemos de completar es la dirección de residencia permanente aquí lo que vamos a hacer pues es simplemente completar esta información nuestro país obviamente es méxico acaban ingresar la dirección donde viven en este caso es la calle el número y la colonia una vez ingresemos nuestra dirección vamos ahora dirigirnos al código postal que aquí ustedes seleccionarán el que desde donde viven debajo seleccionamos la ciudad en estado provincia pues seleccionamos el que corresponde a nosotros ahora acá abajo nos aparece de esta casilla que nos dice que la dirección de correo postal es la misma que la dirección de residencia permanente esto se refiere a que la dirección de acá arriba es donde ustedes viven y la dirección de abajo es a donde les mandarían el correo postal entonces si donde viven es donde les mandan su correo postal pues seleccionarán esta opción en mi caso yo la seleccionó porque donde vivo es donde me mandan mi correo postal esto con el motivo de si es que aún no reciben pagos de adsense a esta dirección les van a enviar un pequeño papelito con un pin que deben de ingresar después así que aquí deben de ingresar su información correcta para que les llegue ese número y así puedan retirar pagos de adsense una vez completado esto damos ahora en siguiente y ahora nos preguntará que si queremos solicitar una tarifa de retención de reducida de conformidad con un tratado tributario aquí va a depender qué fue lo que ustedes pusieron en el team si pusieron un team si tienen ustedes su rfc si están dados de alta en hacienda y pusieron su rfc en el apartado de team pues aquí nosotros vamos a seleccionar la opción de sí que si queremos solicitar una tarifa de retención reducida si no pusimos un team pues vamos a poner que no si no estamos dados de alta en hacienda y si no pusimos un team es decir no pusimos nuestro rfc pues vamos a seleccionar la opción de que no en mi caso yo por ejemplo si tengo un rfc lo ingrese en el team así que vamos a dar en sí acá tenemos que seleccionar esta casilla que nos dice que somos residentes del país que se adjudica en el tratado en este caso es el que vamos a poner acá abajo obviamente que vamos a seleccionar nuestro país que en este caso es méxico y aquí vamos a ir seleccionando por tipo de servicio por así decirlo la diferente tasa de retención que vamos a obtener en este caso aquí vamos a seleccionar primeramente servicios de adsense nos aparecerá un artículo y párrafo aquí muy probablemente únicamente y ahora vamos a seleccionar el porcentaje de retención en este caso para servicios de antes de adsense tenemos una tasa reducida del 0% así que lo ponemos obviamente porque si no ponemos la de 30 tendremos que pagar el 30% así que seleccionamos 0% aquí marcamos esta casilla para confirmar que somos residentes fiscales de en este caso méxico y que no tenemos establecimiento en eeuu ahora pasamos a películas y tv marcamos la casilla seleccionamos el artículo y acá seleccionamos el porcentaje que en este caso es un 10% de tasa reducida es decir podríamos pagar 30% pero ya que somos de méxico y estamos registrados en el sistema tributario de nuestro país tenemos una tasa reducida del 10% es decir que únicamente nos van a cobrar el 10% acá igualmente marcamos esta casilla y por último seleccionamos el de otro tipo de derechos de autor que es el que más nos interesa porque aquí nos aparece youtube así que aquí seleccionamos el artículo y párrafo y después seleccionamos la tasa de retención que obviamente en este caso nos van a hacer una tasa de retención del 10% lo cual por una parte no está bien porque nos quitan un 10% pero por otra parte está bien porque nos podrían quitar más así que pues ni modo tenemos que seleccionar 10% de que nos quiten pero en fin de esta forma evitamos que nos quiten a un por ciento aún más grande así que ahora vamos aquí a seleccionar de nuevo esta casilla damos en siguiente y lo que queda es verificar la información que esté correcta es decir nuestro nombre de nuestro país nuestro número de identificación fiscal internacional la dirección de residencia para que por si somos apenas nuevos en adsense es decir que si no hemos recibido ningún pago a esta dirección nos envían como les mencionaba el papel con un pin que tenemos que ingresar después para que ya podamos recibir pagos de adsense además de eso verificamos el tratado tributario es decir el porcentaje que nos van a retener y bueno una vez confirmamos todo marcamos esta casilla que nos dice que confirmamos que hemos revisado los documentos fiscales y que según nuestro leal y saber creemos que son verdaderos damos en siguiente y aquí básicamente estamos aceptando que todo lo que decimos es verdadero que en este caso no somos residentes o que no tenemos sede en eeuu que no generamos ingresos en ese país y que no sé qué tanto más aquí ustedes pueden leer más detalladamente vamos acá a ingresar nuestra firma que en este caso va a ser el nombre legal completo acá abajo seleccionaremos si somos la persona que firmamos o si es alguien más la que firma como un agente un abogado etcétera en este caso yo soy el que estoy firmando así que seleccionamos esta opción y damos en siguiente ahora nos hará unas preguntas extras aquí por ejemplo nos pregunta que si la persona física o entidad que se identifica en el artículo de identificación fiscal ha llevado a cabo servicios o actividades para google dentro de eeuu si es que nosotros no vivimos en eeuu y si es que no hemos realizado intercambios de dinero por así decirlo con google dentro de eeuu y acá verificamos o certificamos que los ingresos que estamos obteniendo no son para dentro de eeuu sino para afuera de eeuu y acá por último nos pregunta si es que nuestra información es para un usuario nuevo o para un usuario existente si es que nosotros ya teníamos nuestra cuenta de adsense ya estábamos obteniendo pagos de adsense normalmente podemos seleccionar esta opción que dice proporcionar información fiscal para un perfil de pagos que ya existe y que haya recibido pagos con anterioridad y después marcamos esta casilla para confirmar si es que somos nuevos y es que no hemos recibido ningún pago aún de adsense pues tendrán que seleccionar esta opción en mi caso yo ya he recibido pagos así que seleccionar la segunda y aquí en cambios pueden dejarlo sin nada en este caso yo hice un cambio que en este caso fue del tratado tributario y por último damos en enviar una vez hecho esto probablemente no tarde nada en aprobarse lo que es el formulario así que les debería de aparecer aquí aprobado la fecha quien lo envió y las retenciones que tenemos que en este caso yo como ingresé el team como tengo rfc como estoy registrado en el sat pues ahí hay un tratado por así decirlo de pagar el 10% si no tuviéramos el rfc y si no hiciéramos el tratado aquí probablemente nos aparecería el 30 por ciento